Hace 102 días, Mocoa vivió la peor tragedia en su historia reciente. 332 fallecidos, 398 heridos, 77 desaparecidos y más de 22.000 damnificados es el saldo oficial que dejó la avalancha, que para muchos estaba anunciada. Otro reporte tienen los afectados, quienes a un mes de la tragedia marcharon denunciando que las ayudas no les estaban llegando y que las cifras de muertos ascendían en realidad a 1.000. Unas 56 familias aún no tienen hogar y viven en el único albergue habilitado para damnificados, El Pepino, mientras que otras 765 personas tuvieron que ser trasladadas a otras ciudades. El presidente Juan Manuel Santos designó al ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, como encargado de liderar la reconstrucción de la ciudad. Para ello, cuenta con un presupuesto de más de 330.000 millones de pesos, incluidas las donaciones de colombianos, organizaciones privadas y otros países que se solidarizaron con la causa. Sin embargo, y aunque el jefe de cartera afirmó desde el principio que el proceso tomaría tres años, la reconstrucción no avanza como esperaban sus habitantes. Según el informe presentado por Villegas la semana pasada en Mocoa, hasta el momento se han invertido 36.000 millones de pesos en adecuación de colegios, compra de uniformes escolares, obras de mitigación de riesgo y adquisición de un lote para 320 viviendas y un hospital. A futuro, dice, se construirán cuatro megacolegios, 1.200 casas, una central eléctrica, una plaza de mercado, un sistema de acueducto y dos centros de desarrollo infantil. La comunidad no está convencida de que esto se logre. El panorama se ve igual de devastado que hace tres meses, mientras, dicen, se les habla de planes hechos incluso antes de que pasara la avalancha. También afirman que poco se les ha hablado de activación económica y generación de empleo, cosas que se solucionarían cuando las obras comiencen en forma. Mientras eso sucede, los escombros de Mocoa se llenan de grafitis pidiendo soluciones.